Con tiempo. Electrocones. Hay que ir con tiempo a la vida, sin escalas programadas, sin prisas, sin citas, sabiendo que la estancia puede ser corta, puede ser larga, sin esperar nada, creyendo que puede encontrarse todo. Hay que tomarse el tiempo en la vida como se toma un té, como se toma un consejo, como se toma una mano. Hay que sentarnos a veces como aguardando un milagro. Hay que correr en otras como detrás de un tren. Hay que ir con tiempo a la vida, como la casa de los abuelos, porque puede ella sentarse a un lado y abrir los álbumes de fotos, o bien puede retirarse a la cama, sola, a dormir la siesta. Hay que ir con tiempo a la vida para esperar que el sol salga en un día nublado y en la noche que la luna ascienda hasta lo más alto. Hay que ir con tiempo a la vida para detenernos ante las sorpresas, contemplarlas y amarlas, para darle su tiempo a cada persona, a cada arcoiris, a cada flor, a cada pétalo infinito. Hay que ir con tiempo a la vida, porque sin tiempo la vida no es vivida. Hay que ir con tiempo a la vida, porque sin tiempo la vida no es vivida. Gracias.